Hola que tal chichibuero como estan que dios les bendiga en el dia de hoy vamos a hacer lo que es la batman vamos a hacer la batman 2 1022 vamos a hacer una batman super chevere vamos a hacer una batman con estrella a ver que tal va a hacer una batman y en los lados de la batman vamos a hacerle vamos a hacerle diseño de estrella que seria como hacerle un poquito de bala arriba e intentar ver si le hacemos también los triángulos que hacen ver la estrella del medio cuando hacemos la estrella perfecta asi que espero que les guste mucho el video de hoy no olviden suscribirse darle a like comentar suscribirse darle a like compartir con sus amigos invitarlos a que se les cita este domingo en la tarde donde vamos a estar todos juntos por allá echando viso los que puedan los que vivan cerca y los que puedan ir con permiso de sus padres asi que vamos a darle espero que les guste mucho este video y empezamos queridos amigos invitarlos a que se les cita los miercoles donde damos predicas de la palabra de dios que enseñamos y enseñamos asi que pasense por allá que en este mes de marzo vamos a estar hablando todos miercoles sobre mi testimonio y sobre cosas que me han pasado asi que pasense por allá que por allá estamos glorificando a dios asi que ya ustedes saben vamos a hacer la batman espero que les guste muchisimo recuerden que pueden hacerse tambien miembros del canal una fusión super épica super chevere donde ustedes le aportan los beneficios son los que bueno los que son miembros beneficiarios pues esos van a tener una chichigua cada mes diria yo cada vez que llegue su aporte vamos a hacer una chichigua una podria que llegue sin cola otra puede que llegue con cola hilo y se la vamos a enviar a cualquier parte del mundo esperemos que podamos hacerlo esperemos que podamos hacerlo esperemos tambien su aporte que ustedes se hagan miembros del canal y que le demos con todo le demos con todo hoy como pueden ver estamos aqui haciendo una batman con estrella vamos a ver que tal queda vamos a ver como le damos vamos a ver como le hacemos y miren miren que soy una maquina haciendo chichigua gente yo creo que yo puedo hacer esto creo que puedo hacer una chichigua en menos de 20 minutos en menos de 10 minutos vamos a ver yo recuerdo que la ultima vez que nosotros fuimos al la ultima vez que nos reunimos en el polio el 27 de febrero yo hice como 10 chichigua yo creo en ese dia entero y yo vole nada mas como 2 2 pero lo que quiero decirles con esto es que la hago super rapido asi que es super chevere super chevere yo creo que vamos a hacer mas vamos a hacer un video déjenlo ustedes en memoria en los comentarios vamos a hacer un video en el que no lo voy a editar ni nada a ver en que tiempo yo puedo hacer una chichigua completa no pero pero que sea un reto a ver en que tiempo mas rapido puedo hacer y ustedes y ustedes califican ahi que tal que era miren que heavy miren que heavy usted la implica hacerle la azareta y todas esas cosas sin hablar eso tendria que ser un tiempo record no y ver en que tiempo la hago si la hago en 3 si la hago en 4 pero seria algo épico seria algo épico ahora estamos haciendo la letra bien bacano ustedes saben una letra cuadradita la vamos a hacer ahora la batman la podemos confundir con el signo de precaución de toxico osea como el signo de toxico de toxico no toxicro si no es cuando algo es toxico que pueden como como la batman pero al revés pero lo que vamos a hacer es la batman la batman super facil es como a ver si la batman es este traerla hasta aca asi le hacemos la batman ay me salio ahi churpito pero bueno es de este lado del lado del perdon del lado del perdon le cortamos esto de aca es super épicamente fácil hacer la batman hay ahi esta le decimos batman porque tiene la cara de batman la careta como batman no osea es como que lo que han jugado street fire mas o menos se imagina la cara de 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 freezer la careta que usa freezer que usa ser el que tira hielo y asi mas o menos se va se va apareciendo entonces solamente cortamos aqui y del lado del trono pendone y a ver a ver y ahi esta y asi nos quedaria la batman miren que bonita se ve osea yo me atreveria a dejarla solamente batman y ya estaria epica seria bien chula venga esta bien bonita cualquiera la deja batman solamente y no la daña haciendole estrellas pero les dije que le iba a hacer estrellas asi que vamos a darle esta muy bonita asi de batman solamente tendriamos que ponerla pero pero vamos a terminar haciendole estrellas y para hacerle estrellas solamente tenemos que venir y hacerle esto ojo ojo que cuando este volando cuando este volando las aretas pueden que tapen el color de la tapen el lado de batman igual se vaya a ver batman en el aire pero cuando le estemos riendo se va a ver se va a ver se va a ver se va a ver igual osea se va a ver este me explico se va a ver cuando le estemos riendo se van a ver los lados de estrellas ven seria como asi miren si ahí se tapa se ve el batman pero cuando estemos riendo se va a ver el lado de estrellas eso parece como unos bolas como unos brasieres oh my god vamos a darle por aqui estrella estrella aqui ok ok ahi esta batman batman con estrella me hubiera gustado dejarla solamente batman pero como les dije que le iba a hacer estrella ahi esta asi nos ha quedado vamos ahora a borrarla de transparente y a ponerle las aletas vamos a ponerle buf gente miren que bien miren que bonita miren que chula quedo la batman con estrellas creo que en el aire se va a ver mucho mas bonita uy listo y miren la ahi uff demasiada demasiado guay demasiado guay miren miren la ahi bueno mi gente espero que les haya gustado muchisimo como hicimos la batman con estrella no olviden suscribirse darle a like compartirlo con sus amigos y comentar mi gente esto ha sido todo me gusto muchisimo recuerden que nos vamos a reunir este domingo y todos los domingos de amable son hasta que termine la temporada en el poli donde vamos a estar echando guiso con una sola finalidad de que dejemos de subirlo en los platos y de que dejemos de estar con ese con ese ese peligro que corremos y lo que puedan ir y darle permiso a sus papas y cuando vayan a ir al poli crucen por el elevado no crucen la calle si vienen de este lado crucen por el elevado y si vienen del otro lado crucen por el elevado no crucen la calle Padre Abreo bueno ha sido todo nos vemos en un próximo video y chau chau amigos chau